La Alcaldía de Barranca Bermeja se encuentra comprometida en brindar oportunidades a niños y niñas del Corregimiento Ciénaga de Lopón. Actualmente la construcción de una moderna infraestructura educativa en este corregimiento se encuentra en un avance del 35%. La obra supervisada por Alejandro Enríquez de la Secretaría de Infraestructura contempla la construcción de aulas completamente dotadas, un restaurante escolar de calidad, una polideportiva con graderías, baños y un parque infantil. Se estima que la población beneficiada son como 2.000 personas, que no solamente convergen aquí en la Ciénaga de Lopón, sino que también hay sectores aledaños como los Ñeques, la Florida y otras zonas donde habitan niños que asisten a esta institución educativa. Los beneficios que va a traer esta escuela, obviamente aulas modernas, baterías de baño mucho más higiénicas, obviamente de fácil mantenimiento, va a tener su restaurante escolar, es una infraestructura totalmente adecuada para que los niños puedan recibir sus clases de educación pedagógica y obviamente también puedan tener un escenario deportivo renovado. En entrevista Alejandro resaltó los beneficios y el impacto positivo que esta obra tendrá en la comunidad. destacó la importancia de proporcionar una educación de calidad a los niños y niñas de Barranca Bormeja sin importar su ubicación geográfica. Debe ser algo muy bonito ya cuando este megacolegio esté totalmente terminado, ver los niños en un colegio nuevo con más capacidad para ellos, para pronto para la educación, más adelante va a ser mucho mejor. Por su parte, el ingeniero residente de la obra, Juan Navarro, detalló el avance actual de la construcción, se mostró optimista y aseguró que a medida que los trabajos continúen, la infraestructura estará lista para recibir a los estudiantes de Ciena Galopón en un futuro cercano. En este momento estamos adelantando trabajos de mampostería de cubierta, lo que son mampostería de culatas, estamos adelantando mampostería de graderías para la cancha multifuncional, graderías convencionales, ya tenemos una gradería para discapacitados terminada y estamos también ejecutando mampostería para las fachadas. Estamos haciendo instalaciones de redes sanitarias, una red principal de 6 pulgadas, estamos haciendo zapatas para un muro de cerramiento perimetral del centro educativo y posteriormente vamos a hacer la instalación de la estructura metálica para la cubierta. Esta obra representa un paso significativo para garantizar que las comunidades rurales también tengan acceso a instalaciones educativas de calidad, brindando igualdad de oportunidades para su crecimiento y éxito académico.